Hola amigos, bienvenidos a Genacarintia Arte. El mundo del color es fascinante y tiene que ver con cómo percibimos la realidad de nuestro entorno. Y puede llegar a ser tema de debate pues no se trata como quisiéramos pensar de una realidad 100% objetiva, sino que ocurre mayormente en las células de nuestros ojos y en nuestros cerebros. Y estos varían de una especie a otra y de una persona a otra. Y más aún, la mayor parte de la franja de luz conocida es completamente invisible a nuestros ojos. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la luz? ¿Qué modelos de color existen? ¿Cuáles son los verdaderos colores primarios? ¿Cómo llegamos a todo este conocimiento? Quédate conmigo que te lo explico. Concepto de color. ¿Sabías que el color no existe en los objetos? Lo que ocurre es que estos absorben y reflejan ciertas longitudes de onda del espectro electromagnético. De este, somos capaces de percibir una parte y nuestro cerebro las interpreta como colores. Es por ello que el fenómeno de la visión es un fenómeno de percepción de la luz. Como seres humanos, somos capaces de ver las longitudes de onda ubicadas entre la luz ultravioleta y la luz infrarroja, percibiendo en total hasta 10 millones de tonos. Para ver, nuestros ojos utilizan células fotorreceptoras localizadas en la retina, conocidas como conos y bastones. Los bastones se activan en la oscuridad y no son capaces de distinguir colores. Sin embargo, nos dan la visión periférica y son sensibles a los movimientos. Los conos, en cambio, se estimulan con la luz y son responsables de la visión fina y de la sensibilidad al color. De estos tenemos tres tipos, los que perciben el rojo, el verde y el azul. Sin embargo, 4.5% de las personas tienen defectos en los conos, por lo que tienen algún tipo de daltonismo o ceguera al color, que puede ir desde la confusión de ciertos tonos hasta la no distinción cromática. En la naturaleza, diferentes animales cuentan con diferentes percepciones del espectro de luz. El camarón mantis, por ejemplo, puede ver la luz ultravioleta, la infrarroja y la polarizada, gracias a sus 12 tipos de conos. Otros animales pueden ver la luz ultravioleta, por ejemplo, aves, como las palomas, el colibrí, las mariposas, las avispas, las abejas, los escarabajos, entre otros. Esto les permite distinguir el néctar de las flores. También existen animales que detectan la luz infrarroja, como el salmón, las ranas toro, las víboras de foso, los mosquitos y los murciélagos vampiros. Otros animales, en cambio, perciben menos colores que el ser humano, como es el caso de perros y gatos, ya que cuentan solo con dos conos, azules y verdes. Esto debido a que evolucionaron como animales nocturnos. En el caso del ser humano, al evolucionar del primate, se piensa que desarrollamos también el cono rojo, ya que era útil para alcanzar a distinguir las frutas al madurar. Primeras teorías del color El primero en establecer un sistema de colores primarios no fue Aristóteles, como se piensa, sino que fue el filósofo griego Empedocles, nacido 100 años antes que Aristóteles en el 484 a.C. Para él, los colores básicos eran el blanco, el negro, el rojo y el ocre amarillento, haciéndolos coincidir con su teoría de los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire. Más adelante, el filósofo griego Aristóteles, nacido en el año 384 a.C., tomó algunas de estas ideas y amplió a siete los colores primarios, incluyendo el blanco y negro, y los colocó en forma secuencial, yendo del más claro al más oscuro, tratando de imitar la puesta del sol. Modelo R.Y.B. El modelo R.Y.B. del inglés Red, Yellow and Blue, considera el rojo, amarillo y azul como colores primarios. Dicho modelo surgió en la Edad Media y fue documentado por primera vez por el pensador belga Franciscus Aguilonius en 1613. Desafortunadamente, ha sido demostrado por la ciencia su completa obsolescencia, pues se basa en colores secundarios muy cercanos a los colores primarios reales, que son el magenta, amarillo y azul cian, como veremos más adelante. Óptica de Isaac Newton En el siglo XVII, el matemático, físico, astrónomo, alquimista, teólogo, científico y filósofo inglés Isaac Newton revolucionaría completamente la forma en que veíamos a la luz y los colores. En 1665, la Universidad de Cambridge, donde estudiaba Newton, se vio forzada a cerrar sus puertas debido a la gran peste bubónica o peste negra, que azotaba Londres en ese momento. A la edad de 23 años, Newton aprovechó los dos años que duró el confinamiento para realizar algunos experimentos científicos de gran importancia en su casa en Woodstock. Fue durante este periodo cuando, sentado bajo un árbol de manzanas, comprendió la ley de la gravitación universal, descubrió el cálculo, desarrolló la mecánica clásica y revolucionó la ciencia de la óptica. En 1666, Isaac Newton inició sus experimentos con la luz. Le llamó experimento crucial. En un cuarto oscuro, hizo pasar un rayo de luz solar a través de un pequeño orificio obturador, enfocado por una lente y atravesando un prisma, con lo que aparecieron siete colores sobre una tabla vertical. A esto le llamó espectro. Pero la duda era, ¿el prisma transformó la luz o la luz se descompuso? Para saberlo, hizo un orificio en la tabla donde estaban los colores. Hizo pasar un solo color a través del orificio y luego lo dirigió hacia otro prisma que estaba detrás. El color no cambió al atravesar el prisma. Esto lo llevó a descubrir una ley fundamental en la naturaleza. La luz refractada no cambia el color. En otro de sus experimentos, dividió un círculo en siete secciones con cada uno de los colores y los hizo girar a gran velocidad. Como resultado, la apariencia del círculo se tornó blanca. Sus experimentos demostraron que la luz blanca estaba compuesta de múltiples colores y que los colores que vemos en el arco iris son inmutables. Así, en 1704, Newton publicó sus descubrimientos en su importante libro Óptica, tratado sobre las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz. Temperatura del color En el año 1800, el músico y astrónomo inglés William Herschel, descubridor del planeta Urano, midió con termómetro los siete colores que surgían cuando un rayo de luz blanca atraviesa un prisma y descubrió que los tonos azules son los más fríos, mientras que acercándose al color rojo se encuentran los tonos más cálidos. Asimismo, descubrió algo fascinante. Después del color rojo, la temperatura seguía aumentando. Fue así como descubrió los rayos infrarrojos, mismos que son invisibles a los ojos humanos. Un año después, el físico y fisiólogo alemán Johann Witter Ritter, al escuchar sobre los hallazgos de Herschel, se propuso investigar si había algo más allá de la luz violeta. Fue así que realizó un experimento haciendo pasar la luz del sol a través de un prisma y del otro lado colocó cloruro de plata. Notó entonces que más allá del violeta, la sustancia reaccionaba más rápido, pasando de blanca a negra. A estos rayos químicos se les conoció más tarde como luz ultravioleta. Gracias a estos experimentos, sabemos que los tonos azules son fríos, mientras que los colores amarillos y rojos son cálidos. El verde tiende a ser más frío, especialmente si su tonalidad tiene mayor proporción de azul que de amarillo. Y tiende a ser cálido cuando su proporción de amarillo aumenta. Lo mismo pasa con el violeta, si el color predominante es azul tiende a ser frío, mientras que si es rojo tiende a ser cálido. Igualmente con los tonos grises y marrones, si estos tienen mayor proporción de azul tienden a ser fríos, mientras que si tienen mayor proporción de amarillo tienden a ser cálidos. El color blanco por su parte es cálido, pero puede ser menos cálido o más frío si su tonalidad contiene azul. El negro en cambio es frío, ya que aunque absorbe fácilmente el calor del exterior, no tiene temperatura propia, pues carece de luz. Irónicamente los colores más fríos son los que emiten mayor radiación, como es el caso de los rayos UV, mientras que los colores más cálidos emiten menor radiación. Teoría tricromática de la visión. En 1801, el científico erudito, lingüista, oftalmólogo, filólogo, egiptólogo y físico inglés Thomas Jung presentó ante la Royal Society su teoría de la luz y los colores. En ella propuso la existencia de tres tipos de fotoreceptores, hoy conocidos como conos, que eran sensibles a tres longitudes de onda, siendo estas el rojo, el verde y el azul. Su teoría fue confirmada 50 años después por Hermann von Helcoltz. Por ello se le conoce como teoría tricromática de Jung Helcoltz. Entre otras de sus aportaciones, en 1803, Jung también presentó sus descubrimientos sobre la naturaleza ondulatoria de la luz, misma que más adelante se demostraría que es dual, es decir, se comporta a la vez como onda y como partícula. Jung también fue uno de los primeros científicos que contribuyó a descifrar la piedra de Rosetta con la que finalmente se desinfectaron los jeroglíficos egipcios. Psicología de los colores según Goethe. En 1810, el alemán Johann Wolfgang von Goethe publicó el libro Teoría de los colores. En él redujo los siete colores de Newton a seis, indicando que solo dos de ellos pueden percibirse sin evocar recuerdos de otros colores. Y estos son, según él, el amarillo, al cual ubicó más cercano a la luz, y el azul, el cual considero más cercano a la oscuridad. Cabe mencionar que la comunidad científica despreció entonces su trabajo. Sin embargo, siguen siendo relevantes algunas de sus aportaciones. Para Goethe, el color es una identidad con lenguaje propio, que tiene la facultad de modificar nuestra percepción y también el estado de ánimo. Así, para Goethe, el color amarillo representa pureza, el azul melancolía, el rojo la atracción, el verde el alivio y el equilibrio, y el violeta el misticismo. Síntesis aditiva del color, modelo RGB. El físico y matemático escocés James Clerk Maxwell, en 1861, demostró que cualquier color se puede formar al combinar focos de tres colores, rojo, verde y azul, como lo estableció Jung. Por lo que a esta síntesis también se le conoce como modelo RGB, del inglés red, green, blue. Sin embargo, surge un problema. En palabras de Matthew Gay, curador de arte en Tate Modern en Londres, como descubrió Newton, cuando todos los colores se juntan en la luz, se obtiene el blanco. Pero cuando todos los colores se juntan en la pintura, se obtiene el negro. ¿Cómo puede explicarse eso? Según lo demostró Maxwell, los estímulos luminosos pueden ser sumados o sustraídos. Maxwell lo demostró con la ayuda del fotógrafo Thomas Sutton, quien tomó la misma fotografía de un moño tres veces, cada una con un filtro rojo, verde y azul, respectivamente. Al sumarlas, la fotografía se veía a color. Esta foto, tomada en 1861, moño con listón escocés, es conocida como la primera fotografía permanente a color de la historia. El modelo de Maxwell RGB, hecho a base de luz, se ocupa actualmente en televisores y equipos electrónicos. En las pantallas, cada minúsculo pixel está conformado por tres colores, pero cada uno emite diferentes cantidades de luz para formar el color que corresponde. Síntesis sustractiva del color, modelo CMYK. El modelo CMYK, del inglés cian, magenta, yellow, and key, black, tiene el cian, magenta, amarillo y negro como colores primarios. Está basado en colores pigmento y es sustractivo, pues la suma de colores resta luz, es decir, da como resultado el color negro. Suele utilizarse en técnicas de arte plástico, como la pintura y también en impresiones de tinta. El modelo CMYK evolucionó del obsoleto modelo RYB, mencionado anteriormente. Genera colores secundarios sucios al no utilizar los verdaderos colores primarios. Por ejemplo, el rojo en realidad es un color secundario, ya que lleva un poco de amarillo. El color primario en el modelo CMYK es el magenta, que no contiene amarillo. Asimismo, el modelo RYB utiliza el azul en lugar del color cian. Ambos son parecidos, sin embargo, el color cian es el más puro, ya que el azul también es un color secundario, pues contiene un toque de magenta. Al modelo CMYK, que es el más actual y preciso, no incluye el color blanco, pues para imprimir, se genera como ausencia de color. El resto de colores se aclaran con una menor saturación del pigmento. Sin embargo, en pintura, podemos generar el negro mezclando los tres colores primarios, y sí requerimos el uso de blanco titanio, que es el más luminoso para aumentar el brillo de un color. Modelo HSB. En 1905, el norteamericano Albert H. Munsell, creó el modelo HSB, del inglés, Hue Saturation Bright, es decir, matiz, saturación y brillo, basado en la percepción humana del color. Modelo HSV. En 1978, el norteamericano Albie Reisny III, pionero de la animación digital y cofundador de la edición computacional de Lucasfilm y Pixar, creó el software del modelo de color HSB, del inglés Hue Saturation Valley, es decir, matiz, saturación y valor, brillo, basado en los mismos conceptos del modelo HSB desarrollado por Munsell. Modelo HSL. A la par, en 1978, la empresa electrónicos Tectronics desarrolló el modelo computacional de color HSL, del inglés, Hue Saturation Lightless, es decir, matiz, saturación y luminosidad. Este se basaba también en el modelo de Munsell, sin embargo, la principal diferencia entre el modelo HSB y HSL es que en este último, la baja de saturación no va hacia el blanco, sino hacia el gris. Este modelo, se utiliza en las aplicaciones gráficas, de Adobe como Illustrator y Photoshop, entre otras. Atributos del color según el modelo HSL. Hue o matiz. Es cualquier color identificado entre el 0 y 360 grados dentro del círculo cromático, empezando con el rojo en 0 grados, el amarillo en 60 grados, el verde en 120 grados, el azul en 240 grados, por mencionar algunos. Saturation. Saturación, intensidad cromática o pureza del color. A menor saturación o 0% indica que el color ya se tornó gris. El 100% indica la mayor intensidad de color. Lightness. Luminosidad, brillo o valor. Cantidad de luz u obscuridad que tiene un color. En 0% el color se torna negro. En 100% el color se torna blanco. Y en 50% el color se encuentra puro. Y es así como llegamos al día de hoy en que Ciencia y Tecnología nos han facilitado el tener una aproximación aplicada a los colores desde una perspectiva artística y tecnológica. Pero aún hay más. Mucho más que podemos decir sobre el mundo del color. Por eso, no te pierdas la siguiente entrega de Diana Carin de Arte sobre el círculo cromático y la teoría aplicada del color. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Asimismo, te invito a seguirme en mis otras redes sociales y esperar mis siguientes entregas. Hasta la próxima.